Hola Amy, bueno, acabé de llegar de comprar, yo tomé la decisión de mejor comprar como semanalmente porque cuando yo recién llegué acá hice un mercado como grande y la mayoría de cosas se me dañaron no sé, como que no me provocaban las cosas porque tenía tanto ahí en la nevera incluso todavía tengo una carne que tiene como dos meses que ya la voy a botar, o sea, está en el congelador pero como tenía tantas cosas como que no me provocaba comer, sino que yo era como por la pereza no quería estar viendo cada semana, pero definitivamente es mejor cuando uno vive solo ir como cada semana a hacer la compra, o sea, es muy maluco, sobre todo cuando uno no tiene carro porque le toca estar ahí pagando transporte, yendo de un lado al otro, está muy cansada la carne la compra en un lado, las cosas de ese, bueno, otras, bueno, ustedes saben cómo están las mujeres, baby entonces, sí, más bien decidí hacer como la compra semanal entonces aquí les voy a mostrar, mis amores, qué compré se ve como empañado, les cuento que a mí se me partió el teléfono, se me partió la pantalla del celular y lo mandé a arreglar, y desde que lo mandé a arreglar, por la cámara delantera se ve así, como si estuviera empañado, qué falla pero bueno, les voy a mostrar qué compré compré estas papitas un mecatico como para en la noche, que estoy descansando entonces compré de estas que traen bien poquita cantidad de papitas solamente como para uno que se le quita el antojo, porque si uno compra de las grandes pues tiene mucho entonces para la dieta no ayuda también compré más me encantó, compré estas domitas trululú también compré este pastel, que tenía como unas ganas de un pastelito este gala también chiquito, todo como para que solamente se me pase el antojo y ya compré estas tostadas, ¡ay! esto es con ajo bueno, pensé que a mí me gustan las cosas con ajo, pero bueno, no sé compré estas tostaditas para comerme, así con mantequilla, cuando también tenga antojo compré esta chocolatina y me he comprado por un mecato compré esta otra viscolata, es de interior compré este pan, que aquí dice que es un pan integral, pero es dulce entonces acá en Santa Marta yo no he probado como mucho pan rico, como en el Valle del Cauca no digo que no lo haya, sino que yo no lo he conseguido entonces cuando vi este pan dulce, integral, me encantó y tiene como pasta, yo no lo sé compré este pan compré también col café, porque yo prefiero el otro café, el colado, pero pues acá por tiempo es mejor este así instantáneo y este es bueno, a mí me ha gustado también compré papel higiénico, yo les muestro eso compré leche, la leche también la estoy comprando en estos paqueticos así porque cuando compraba la leche grande en las cajas o las bolsas grandes se me estaba dañando entonces compro más bien las bolsitas aquí, que no se me dañen compré también desde esto, que dice que es ajo granulado ajo granulado puro, porque resulta que el otro ajo me gusta más, pero me quedan oliendo demasiado las manos ajo también compré aguacate, ay mira se me dañó, se me dañó bueno ese muchacho me lo puso en el fondo, en vez de ponérmelo de primero, porque este me lo voy a comer ya mismo hace tiempo no compro aguacate, porque siempre que voy están verdes entonces estoy que me como este aguacate bueno ahí también compré yuca bebés, porque a mí me encanta la yuca cocinada, compré yuca tomate, cebolla, papas, esas cosas, también compré mis amores, esto que es pimienta negra para adobar, compré pechuga, pechuga de pollo, me gusta la fresquita, osea últimamente quiero comprar solamente cosas frescas y compré garbanzos, porque di una de las recetas con garbanzos continuamos, les voy a seguir mostrando lo que compré aquí compré, estas arepitas que son de maíz en donde yo vivo en el Valle del Cauca, las señoras hacen las arepas y salen afuerita en las esquinas a venderlas y son deliciosas y desde que estoy acá, pues no he encontrado esas arepas entonces me tocó comprarle estas de de uno que puede ser lo más parecido a esas arepas de maíz que más, también compré mostaza porque di una receta en Pinterest donde adobaban el pollo con esta mostaza entonces la compré también compré este jugo de uva de de uno que esto encontrarlo es un milagro mis amores porque de verdad llevo como dos meses intentando comprarlo y nunca hay entonces este jugo de uva está súper chévere porque es bien concentrado entonces uno lo mezcla con agua y le echa el azúcar al gusto o si quiere se lo toma así y pues es preferible a tomar Coca-Cola como yo últimamente he estado tomando también compré el encendedor ay, esto me tiene tan feliz esto ya lo compré en Dollar City Baby's más feliz me encanta esto me costó 12 mil pesos y venía aquí es de la marca Bengala que es de la marca de los de los osos también compré estas canastitas porque tengo, como no tengo tocador acá como que todo lo tengo ahí regado en el closet entonces estas canastitas vienen dos canastitas y son bastante grandes y son onditas porque es que habían varias pero no eran ondas eran como hasta aquí hasta la mitad entonces a mi me gustan así porque aquí se organizan mejor los aros no se caen entonces compré estas dos canastitas que me costaron 8 mil pesos el color no me gustó mucho pero bueno, prefiero que sean así oscuras también compré este shampoo este dry shampoo porque, bueno, acá sudo más, ¿no? acá sudo el triple de lo que sudaba en Tuluá y vi en un video que recomendaron este que era muy bueno yo nunca he utilizado dry shampoo pero pues como yo no me puedo lavar el cabello regularmente porque se me cae mucho si me lo lavo y mi cabello pues es delicado, ¿cierto? entonces lo voy a probar y escuché buenos comentarios este también lo compré en Dollar City ¡Feliz cumpleaños Diana! ¡Feliz cumpleaños Diana! ¡Feliz cumpleaños Diana! ¿Qué detalle? A veces el daño se lo manda a su mamá y a su hermana Así que unas palabras enseguida para ella Ay, no Así que Mis amores, hoy es la final del mundial Y está Argentina, Francia y van dos dos Van dos dos Ustedes siempre en que gane Yo creo que gana Argentina Y si de esa que está ahí comprando una cosa Una carne Y todo el mundo está pendiente Que el partido Necesito un madurito Y también quiero bananitos Los que tienen el 20% de descuento Entonces voy a tomar unos bananitos Que hace tiempito no como bananitos Y bueno, bebés Ay, qué emoción ¿Quién sabe quién irá a ganar el partido? Dios mío Qué emoción ¿Quién irá a ganar? Mis amores Ganó Argentina Bueno, yo obviamente quería que ganara Argentina Porque obviamente ellos son latinos Son suramericanos Obviamente no iba a querer que ganara Francia Sino argentina O sea, son latinos Hubo mucha gente que sabe Y tú que quería que ganara Francia No sé por qué Y eran latinos Pero yo sí creo que es porque ganaba Argentina Y también porque Maisie Me acabé de enterar Que tiene 37 años ¿Really? O sea Y con ese estado físico Entonces Él también desde hace tiempo Obviamente quería ganar un mundial No podía Lloraba Y decía Que no se le daba Que no se le daba Y hoy Dios le permitió Ganar ese mundial Y bueno Por lo que veo Como que ya se va a retirar Bueno, no sé mucho Pero yo soy feliz Porque ganaba Argentina Bueno, amores El día de hoy Vamos a finalizar Este video Hablando Como de Si de algo Que en estos días He estado como Sí Como Escuchando mucho Y sobre todo Ahorita En esta época Que es De final de año En la cual La gente empieza A hacer cosas Que para finalizar El año viene Y supuestamente Empezar el año bien Como todos estos agüeros De comer las dos de uvas De sacar una maleta De bueno De comerse De ponerse Que de ropa interior amarilla Bueno Una cantidad de cosas Y también En estos días He estado como Mucho en contacto Con personas Que creen mucho En agüeros Que no pasar por debajo De una escalera Porque es De mala suerte Que si a uno Se le rompe Un espejo O hacer Terrible lo que Se le aproxima Y aprovecho Para hacer este video Y decirles Mis amores Y amigos Y amigas Creyentes O no creyentes Que ven este video Que todas esas cosas Son mentiras Entonces Ustedes no pueden Ir por la vida Creyendo Que su suerte O su destino Depende De una cosa Tan insignificante Como si pasan Por debajo De una escalera Ustedes no pueden Creer Que su próximo año Va a depender De que se coman Dos cebúas Y cuate Los deseos O de que se pongan Panties amarillos O de que tengan Lentejas O de que se pongan En sus bolsillos O sea No Porque lo único Que es verdad Es lo que dice La Biblia La palabra de Dios Y en la Biblia En ninguna parte Dice Que para recibir el año Tienen que Comerse dos cebúas Ponerse ropa Ante viola amarilla Nada En la Biblia Lo único que dice Es que debemos Aceptar al Señor Jesucristo Como nuestro salvador En la Biblia Lo único que dice Es que el Señor Jesucristo Siendo Dios Vino acá a la tierra Y se convirtió En un ser humano Para salvarnos La Biblia dice Que el vino Vivió su ministerio Acá en la tierra Y cuando cumplió Treinta y tres años A él Lo crucificaron Injustamente Porque eso ya estaba Escrito O sea Y era algo Que tenía que pasar Para podernos salvar Solo el Señor Jesucristo Podía salvarnos Nadie más Y él En sacrificio vivo Aceptó hacerlo Como sacrificio Al Dios Todopoderoso Su Padre Y también por amor A nosotros Para salvarnos Entonces Por eso a él Lo crucificaron Y aunque él Era inocente Lo crucificaron Lo golpearon Lo asesinaron De una manera Absolutamente cruel Siendo inocente Y siendo Dios Ese fue el sacrificio Del Señor Jesucristo Pero él murió Y resucitó Al tercer día O sea Él no se quedó muerto Él resucitó Y ahora está en la gloria Intercediendo por cada uno De nosotros Entonces Eso es lo que nosotros Debemos creer Porque esa es la verdad Y de ahí en adelante Es verdad Todo lo que dice La Biblia Única Y exclusivamente El resto Son inventos De seres humanos Entonces Hoy los invito A que se liberen De leer De creer Todas esas cosas Y que ustedes No se sientan Digamos Porque su mente Empieza como A traer Eso Bueno Si se me partió Un espejo Me va a ir re mal Y como ustedes Le dan Toda O sea Como ustedes Ponen su fe Y su atención En eso El diablo El enemigo Se aprovecha Y empieza Y empieza Y empieza a hacer God Y su misma mente Para que Ustedes se convenzan De que eso Es verdad Y si por decir Es el fin de año Ustedes no se comen Las doce uvas Ustedes dicen No, no se me van a cumplir Mis deseos Porque no me las comí No Entonces El poder Lo tendrían Las uvas O el poder Lo tendrían Ustedes Y no beber En nuestra vida Pasa únicamente Lo que Dios Quiere Entonces En vez de creer En todos Estos sabores Nos creamos En un Dios Todopoderoso Que es real Y que está Con los brazos Abiertos Esperándonos Les recuerdo Nuevamente Que el día De salvación Es hoy No sabemos Que nos va a pasar Si nos vamos a enfermar A accidentar A morir No sabemos Que no abrir Y cerrar de ojos Nos vamos a morir Nunca vamos a saber Nunca vamos a presentir La muerte Eso es algo Que pasa Inesperadamente Y por eso Debemos estar preparados Entonces De verdad Los invito A que lean La Biblia A que le entreguen Su vida A Dios Que acepten El sacrificio Del Señor De Cristo Que crean en Él Que pidan perdón Por sus pecados Principalmente Porque todos Somos pecadores Desde que venimos A este mundo Entonces Tenemos que pedir Perdón a Dios De nuestros pecados De todo corazón Y aceptar El sacrificio Del Señor De Cristo Su muerte Su resurrección Y empezar a vivir Una vida con Él Libres Porque la verdad Nos hace libres Dice la palabra Entonces Por eso Nosotros Los cristianos O sea Yo por ejemplo Vivo libre O sea Yo paso feliz Por debajo De una escalera Yo no me bajo A correr peligro Que me coja un carro No Yo paso por debajo La escalera Se me han partido Mil espejos Porque mi futuro Depende de Dios Porque mi vida Es de Él Entonces Los invito a que ustedes También interjen Su vida a Dios Para que Él Acá su voluntad En ustedes Porque el mejor lugar En el que podamos estar Es en la voluntad del Señor Amores Muchísimas gracias Por ver este vlog Por ver esta reflexión De final del vlog Que voy a empezar A hacer estas reflexiones De final del video De final del vlog Déjenme por favor Sus comentarios Voy a estar muy atenta Leyéndolos Y espero que pasen Una linda semana Que Dios los guarde Y nos vemos Bye Bye